Bienvenidos, bienvenidos a una edición Una edición más de Coaching Gold Radio y Televisión en esta que es su radio y televisión La mejor, la más importante, la más viral radio y televisión online del mundo, en español Y estamos en la edición 160 y algo, cerca de la 170 de Sport & Golf Y tenemos un invitado nuevo que voy a presentar Porque además, como verán, está en un coche Algo que no habíamos conseguido hacer todavía y que a mí especialmente me hace mucha ilusión Don Carlos Marín Romano, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí andamos, volviendo de Barcelona, de trabajar un poco Y con ganas ya de llegar a Madrid A ver si me da tiempo a descansar un día porque el domingo volvemos a salir otra vez a la carretera Bueno, pues nada, vamos a hablar Curiosamente, ayer estaba conmigo haciendo un programa de Tomando el Aperitivo Que ustedes han visto ayer Así que, bueno, tiene privilegios Otro que tiene privilegios es Carlos Vélez, de Panamá ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien, gracias Mariano, gracias por la invitación siempre a participar en Coaching Gold Radio y Televisión de Ciudad de Panamá Sin duda, el mejor tuitero del mundo mundial Específicamente además de Panamá, ahí no hay duda Y con unos conocimientos de golf que hace que Gary Player te siga, entre otras muchas grandes figuras Pero bueno No, no, oye, tío, por algo será Por algo será Y por último Vamos a informar del golf profesional a todo el mundo Vamos a contar tres cosas Yo fui el primero que comenzó a grabar desde el radio, no me quites el mérito Ah, bueno Y por último, presentar al que nos queda Que se ha escondido, que ya lo va a venir Víctor Casado, campeón de España y campeón de Europa Y además director de Antequera Wolf y nada más y nada menos de Bilby House El único campo de 18 hoyos de Pitch and Park de Andalucía ¿Qué tal estás, Víctor? De cumpleaños además Sí, sí, muy bien Carlos, Carlos, un placer estar con vosotros Mariano también Y hoy la verdad que es el cumpleaños de mi mujer La mejor mujer del mundo, con diferencia Sí, además se te nota Muy bien Y con buen tiempo Reducía y la verdad que estamos trabajando un poquito poco para llevar la cosa a lo más alto Bueno, pues venga, vamos a hablar de cosas Hablemos de cosas Torneos Antequera Wolf, ¿qué tiene de torneos por delante? Anda, cuéntanoslo Aparte del 23 al 27 de junio el torneo, sexto torneo universitario, que me lo sé de memoria Europeo, universitario ¿Qué más tiene? Tenemos el 29 de miércoles la French Cup Ah, qué buena idea Que es un torneo, Carlos, es un torneo que hacemos en España que traemos a un jugador que sepa jugar con un jugador que no ha jugado nunca Entonces el jugador que juega normalmente pega los golpes largos y el novato pues juega en el green o cerca del green Entonces lo reproducimos un momento en el mundo del golf para que vean más o menos cómo se juega Y a parte de la federación pues le da solo un mes gratuito para que ya perfeccione un poco más y pueda jugar al campo después Y después tenemos el día internacional de la mujer golfista Anda, eso sí esté ¿Ya ves? Yo no lo sabía 4 de junio pues habrá que llevar a una mujer a jugar A la mía me la llevaré Sí, cierto, cierto, cierto Sí, sí Lo están escuchando mucho y la verdad que es importante porque la mujer está integrando cada día más a los torneos a particular a jugar gol, ¿no? Y es importante dar a conocer igual que los torneos profesionales de donde ya hay muchos, aunque no tan buenos premios, consiguen pero están participando y es bonito que la familia se integre en el campo de golf Es un martes, estaba mirando pero es un martes para tenerlo presente Carlos, en España el circuito de mujeres profesionales es mayor que el de hombres Sí, sí, yo lo sigo, yo lo sigo, sí En el Ladies European Tour la mayoría, en los grupos, por países hablando pues Siempre hay 7, 8 jugadoras españolas en cada torneo Y siempre a muy buen nivel, igual en la LPGA Efectivamente Carlos Marín, cuéntanos tú qué torneos tienes por delante, anda Bueno, la verdad es que se nos presenta un mes bastante intenso Estaremos el lunes en Terramar con el torneo de Credit Suisse ¿Eso dónde está? Terramar es en Sichis O sea, te vuelves para allá otra vez Sí El martes bajaremos a Sevilla, tenemos el miércoles del circuito Senior Turismo Galicia Luego estaremos el día 6 en el Escorial con el torneo de Laboratorios Norman El día 8 estaremos el día 8 con el torneo de Preventivas Seguros Bueno, de aquí hasta el 11 me los he aprendido Pero no te sabes más Me queda así, la verdad es que el mes de junio creo que son 22 torneos los que tenemos O sea que... En junio Bueno, mucha tela, mucha tela Que además muy bien, están muy cerquitas uno de otro Porque has dicho, me voy a Sitges, vuelvo de Barcelona hoy El lunes me voy a Sitges otra vez O sea, vuelvo otra vez a Barcelona, a Cataluña Y luego al día siguiente me voy a Sevilla Que son mil kilómetros O sea, es acojonante De un lado para otro Bueno, oye, es lo que nos toca en esta época Y la verdad es que intento ir a todos los torneos que puedo Yo creo que también a la gente, a los patrocinadores Les gusta que yo esté por allí Y a pesar de que tengo un equipo fantástico Mira, mira hoy que voy aquí con chofer Que llevo aquí a Jesús al lado mío Tengo un equipo fantástico Pero bueno, intento estar en todo lo que puedo Bueno Es la primera vez que hacemos un programa que hay alguien en un coche Lo hicimos también en un autobús, ¿te acuerdas, Carlos Vélez? Pero no era lo mismo No era lo mismo No era lo mismo No era la película que iba en el bus Sí, sí Bueno, entonces, la verdad es que empieza la gran temporada de golf, ¿no? Carlos, tú la tienes permanente Con esa humedad del carajo y el buen tiempo que tenéis en Panamá 84% de humedad Ah, qué bien Yo siempre digo lo mismo Pero es el único sitio del mundo donde me he tomado dos botellas de whisky Y no estaba borracho Porque la sudé Fue una cosa increíble Que a mí no me gusta el whisky Que es peor todavía Oye, ¿qué tipo de torneos tenéis allí? Porque eso no nos lo han contado nunca Estos dos señores son especialistas en torneos Tanto uno como director de dos campos Y el otro como viajero permanente por España Por todos los campos de golf ¿Qué es lo que tienes en Panamá tú como campos? Como campeonatos, perdón ¿Me estás hablando a mí? Sí, voy a decir Carlos V y Carlos R Para que os aclaréis Pero de hecho, Panamá Carlos Podrías haber cogido la indirecta, tío El tipo de torneos que tenéis allí Tú, que eres un jugón de los miércoles fijo Ah, bueno Sí, sí, sí De lo que hay que hablar quizás es el segundo medio Que acaba de pasar Que ganó su cuenta Bueno, eso también Venga tú, venga Tú que eres la enciclopedia para esas cosas Estuvo mucha emoción Porque el hombre partió ganando Terminó ganando Pero al final casi, casi lo alcanza Muchos títulos Y el cambio ya de fecha De los cuatro millos Eso Creo que Le comentó La vuelta ahora Yo no sé los demás Pero yo le oigo muy mal a Carlos V, ¿verdad? Se le oye fatal Vamos a ver Hacemos un corte aquí Os parece que estamos en ocho minutos Y ocho, nueve minutos E intentamos mejorar esa conexión Y yo cuento corriendo Que hay otro organizador de torneos español Que se llama Green City Golf Que yo hablaba con Carlos Marín El otro día de él Un tío encantador Y que hace unos torneos estupendos Y que debéis seguir Y también Un club, Valde Luz Valde Luz es un club estupendo Donde Tienen una restauración maravillosa Y donde merece la pena que vayan Pero Yo tengo que hablar De la estrella de la corona Ahora mismo En el mejor campo de interior Sin duda Con el mejor director Campeón de España Ante que a Vols Con tres maravillosos restaurantes Uno dentro del propio campo de Vols Que además es el número uno O número dos de Antequera Y uno de los mejores de Andalucía Otro en el... Estupendo también El hotel Convento de la Magdalena Y otro en el hotel Antequera Y por último Evidentemente Los dos grandes Hoteles del propio complejo Hotel Convento de la Magdalena Y Hotel Antequera Cinco y cuatro estrellas Volvemos ahora mismo No se me vayan Y escúchenme los consejos Y a ver si mejoramos La conexión de Carlos Vélez Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos En el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga Juegue y viva esta experiencia En primera persona En un privilegiado entorno Con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera Y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas Y perfectas instalaciones Para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto Para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo Al alcance de todos Retador Exigente Noble Amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello Con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios Muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar Un gran resultado Un recorrido concebido Para la diversión Y disfrute de todo tipo de jugador Además Su restaurante Con una esmerada cocina Y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas Al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Escuchas y ves Coaching Golf Radio Aquí de vuelta señores Recordarles tres cosas Río Cerezo Tiene un director de campo Que es muy especial Es muy simpático Muy agradable Pero es que es del Barcelona Entonces eso No es normal No es normal Ander Martínez Río Cerezo Golf Que merece la pena Que visiten Porque es uno de los mejores Campos de interiores De España Sin duda Junto con Antequera En el sur Y ellos en el centro Se nos ha caído Carlos Vélez Cuando estábamos Emperazando Pero ya se ha vuelto Para conectar Y también mencionar Que tienen el mejor Chuletón del mundo O uno de los mejores Chuletones del mundo En Río Cerezo Carlos ya ha vuelto Y mencionar también A Century 21 Antilla Con dos sedes en Madrid Les puedo dar servicio Para encontrar Un campo de golf Una plaza de garaje El chalé de sus sueños O el piso De sus amores Ya sea en Barcelona En Málaga En Madrid O en cualquier parte De España A ver Cuéntanos lo de Brusqueca Que estabas contando Carlos A ver si ahora te oímos Vélez Vélez Carlos Vélez Bueno Hablando No se te oye nada Nene Nada Es un hilito de voz No graba No se ve claro No Levanta el volumen De voz Como si fueras Un barítono A voces Macho Hablando Pero que te oímos Ahora 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 Mejor Mejor Mucho mejor Si Bueno Hablándole De segundos medios De la temporada Del gol profesional Donde Brusqueca Ganó De punta a punta Pero al final Casi casi Pierde El campeonato Hizo Retuvo Porque le había ganado Desde el año pasado El Inecha Y Retuvo Este año De nuevo El Una buena presentación De ambiente De dos De dos De dos De dos De dos De dos Y ¿Te has escuchado? Si Se te está escuchando Muy suave El tono de voz No está fuerte Pero está bien Y ya preparándonos Y Me va a dar Para El otro De dos De dos De dos De dos De dos Para Doctor Para Para Hacer El De dos ir Rafa Cabrera también va a ver si consigue asegurar algunos dólares más para mantener la tarjeta del circuito americano y si los números le salen y le salen bien pues es posible que pudiese estar también en Valterrama lo cual yo creo que sería un éxito tener a Rafa y tener a John para el Golfo Español sería muy importante Jampillo y Otahiri sería ya la leche, 5 españoles que están en el top 10, el top 100 sería perfecto bueno, contarme más cosas que ya sabéis que a mí me gusta beber vino y oíros, como el resto de la gente que nos ve, claro un comentario nomás del el único español que pasó fue Cabrera Bello que pasó el corte que ni Sergio ni Ram pudieron pasar el corte este alguna información no hay a ustedes las razones que pudo haber pasado el campo fue demasiado el campo era muy duro demasiado duro el clave es demasiado alto y y si te acostumbras a pegar fuerte y no pasar calles en campos normales todavía ahí si te fue de campo en campos exigentes en campos exigentes que pueda tener un par de puntos de los contactos ya se ha visto que había cosas que fallaban en la calle y que está un día por mucho a la calle pero si falla calle estamos en campos exigentes si se le vio ventaja a los que pegaban largo como Costa y Dos que esperamos ahora de Pebel Viche es el asunto como ven ustedes a los españoles el emprende como está el campo preparado el campo puede ser muy duro puede ser fácil ya ha ganado Tiger 18 golpes de ventaja o de 12 o de 16 por ahí sí quedó segundo el día en el régimen quedó segundo el 10 pero sacarlo por 58 golpes no lo parece me parece que la pinta de la pana antes se oye muy mal yo no sé si es el morquito o Carlos Vélez pero se te oye fatal tío si estamos en el medio de la selva que hemos acudido ojalá el corazón los mosquitos en Panamá deben ser con lo que estamos hablando estás en un sitio precioso tío es del campo de Zómit acá en la ribera del canal ahora has movido la cámara y se te oye mejor o el teléfono ahora se te ha oído mejor a ver si conseguimos mantener el que mejor se le oye porque es cierto Víctor tú también estás teniendo problemas no sé por qué no sé ha habido un momento ahí que te vibraba la voz internet es muy malo en todas partes en todo el mundo el que mejor se le oye es el que va en el coche sorprendentemente ahí va el tío ahí va el tío sí eso es que me hace eco no se te ve muy bien se te ve muy bien bueno venga contadme dos dos minutitos más más cosas estábamos hablando de torneos de champion bueno Mariano hoy yo yo voy a sacar pecho como presidente del comité de profesionales de la región de Madrid que nos ha ganado el chino otra vez Sebas García ha ganado el Alps otra vez con un vuelto noy segundo Alps que gana el tío está manteniendo buen torneo también para mi paisano Manolo Elvira Jacobo Pastor que es de la Jacobo también sí que hoy ha pinchado un poco pero que también ha hecho buen torneo y y luego pues otro paisano mío Iván Cantero que está jugando en el circuito europeo en Dinamarca que ha pasado que ha conseguido pasar el corte igual que Gonzalo Fernández Castaño Pablo Larrazado que anda por ahí también también metido así que bueno vamos a ver si mañana nos dan una alegría y acaban y acaban arriba los tres oye que buen fichaje eres tú también Macho es verdad que eres del comité de profesionales eso está muy bien sí sí tengo que estar un poco al día de todo claro claro los españoles he estado mirando he estado Taher y también por ahí o sea que tenemos cuatro o cinco españoles que han pasado el corte en Dinamarca que vamos a ver si nos dan un fin de semana bueno para algunos españoles genial genial la verdad en el Challenge también pasó Virto Fernández Angles y Cuartero Blanco también este Cuartero Blanco y tenemos a a los españoles jugando el PGA Senior el Champions Tour ¿a quién? pues está Santi Luna Martín está Jiménez y después está bueno de por ahí abajo está Carlos Franco que para la Bodaio está Rafa el gol de Benicio en la Bodaio a Carlos Franco le conozco coincidí en el Jack Club de Paraguay que es donde está curioso buen tipo oye paramos aquí que como vamos a toda leche con lo del cumpleaños de la mujer de Víctor y seguimos en la tercera parte yo creo que no te van a matar Víctor vas a llegar a tiempo ¿vale? no te preocupes 10 minutitos de retraso por lo menos no hay divorcio no hay divorcio efectivamente oye recordaros una cosa existen más cruces en España y también estupendos como puede ser Cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias 18 golas y 18 enfados porque no das ni una pero con 14 hoyos con agua encima las pierdes pero cuando sales de allí jugando y habiendo jugado bien dos días te comes el mundo y eso pasa eso también pasa merece la pena ir a Cabanillas Golf un campo excelente aquí en Guadalajara como el Dublin House con 78 ediciones la última con Carlos Marín curiosamente y que ya tiene casi 1500 visitas no como la competencia que no llega ni a 100 y que habrá tenido supongo hoy mañana y pasado cerca de 20.000 oyentes en radio también y que llegará a muchas más volvemos ahora mismo después de meterme con la competencia escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencidecol.es o en el teléfono 949-870-170 Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email o por email antilla antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21-21-21 antilla creamos hogares creamos hogares cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España escuchas y ves Coaching Golf Radio Bienvenidos de nuevo ya estamos en la tercera parte que ya verán que vamos a la carrera hoy a la carrera todo por la excelente y encantadora mujer de Víctor que yo conozco que no sé que habrá visto en este tío no lo entiendo pero bueno oye detrás de está jugando al natural que en cámara recordarles tres cosas si su hijo tiene entre 18 o su hija entre 8 y 16 años campamentodefútbol.com le va a dar toda la información para que dos grandes jugadores del Real Madrid Sidero San José y el Tronco Magdaleno les den un campus de golf entre el 1 y el 15 de julio y el 16 y el 26 de julio quedan casi ninguna plaza aprovechen y vayan corriendo a reservar allí mismo en campamentodefútbol.com una página web como otras muchas y unas redes sociales como otras muchas las de Arte Nogal las de Río Cerezo las de Puma 4 las de Guadalpí Manú las mías propias sin un largo etc que llevan mi negocio web una empresa que desarrolla páginas web desarrolla redes sociales y ahora también apps a medida mi negocio web es una empresa realmente que les va a dar viralidad y les va a situar en el mundo de internet para que sean conocidos y para que vendan somos mi mujer mi hija y yo pero eso no quita para que estemos en el mundo como debe ser y que tengamos una multitud de clientes porque somos realmente buenos por cierto darle las gracias a los 230.000 seguidores que nos siguen en redes sociales ya que es una cosa espectacular y por último recordarles que la semana que viene sale la revista soygolfista.com.co con Rodrigo Camargo a la cabeza como editor que ustedes todos conocen y con una revista que está cambiando a mi me han hecho escribir de política señores así que no se lo pierdan y no me ha salido mal de política y un poquito de golf a ver contarme que me queréis contar vosotros tenemos 8 minutitos 7 minutitos contarme deprisa deprisa que se tiene que ver no he visto la cena bueno me cuento rápido nosotros estamos en Bilbil ahora también en agosto el campeonato de España sub-16 que bien y el campeonato de intelectura traducida y también de pichas plantas por equipos y la verdad que vienen a cuartos de 10, 12, 30 años y igual y la luz y la luz que hace no, la realidad tuvo Tomás Artiga hace un par de años y son menos 11 la vuelta bueno hay torneos es la época de los torneos en España eso está claro ¿verdad? sí la verdad es que la gente joven viene pegando fuerte tanto en sub-18 como en sub-16 como decía Víctor hay jugadores ya que es absolutamente espectacular el nivel que tienen para los jovencitos que son así que bueno oye nos aseguramos que la cantera española nos va a seguir dando muchos éxitos en el futuro del mundo profesional así que nada animarles animarles mucho a todos y bueno vamos a ver si siguen saliendo jóvenes valores estoy seguro que sí oye y tú que estás en el comité de profesionales de Madrid el circuito de Madrid es el único realmente junto con el circuito de la PGA andaluza que realmente los únicos dos circuitos que hay ahora mismo dentro del circuito profesional ¿verdad? bueno no sé está muy sonriente Carlos mira mucho la cámara pero no habla eso es muy mala señal ahora 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 ya te vemos no le explico claro y eso eso es lo que estoy llegando es lo que estoy llegando a tu pueblo ¿ah sí? se ve que aquí andáis mal de repetidores sí yo creo que está la cosa jorogada en Guadalajara y además el domingo hay elecciones peor deben estar todos ahí como locos utilizándola para hacer campaña que se les acaba hoy no sé si me has oído lo que decía yo te lo repito no que los únicos dos circuitos de profesionales que hay ahora mismo predominando el de Madrid y también el de la PGA de Andalucía no hay más ocasionalmente hay algún circuito como el Gecko Tour o alguna cosa así pero tú que eres un líder en circuitos amateurs la situación en circuitos profesionales es pésima ahora mismo ni la PGA ha arrancado su circuito la PGA española todavía sí, bueno la verdad es que nosotros la Federación de Madrid tenemos el circuito ya muy muy instaurado son 18 pruebas las que tenemos lo que empezó siendo bueno como una pool de profesionales que sobre todo profesores que los lunes pues será su día se juntaban a jugar unos hoyos tipo pool bueno nos lo trasladaron y bueno pues estamos consiguiendo hacer un circuito en el que pues los profesores vienen a jugar y la gente que tenemos jugando diferentes circuitos pues aprovechan para venir para estar competitivos y bueno los resultados pues mira mira el chino y mira Pedro Oriol que está jugando también Toño Hortal que el otro día también hizo Top Ten Jacobo Pastor bueno pues oye gente que se sigue manteniendo competitiva para luego los circuitos que están jugando poder estar a poder estar a nivel Carlos de Terno Carlos Balmaceda que está líder ahora mismo en ese ranking sí bueno ahora mismo está líder del ranking Carlos la verdad es que le está haciendo un esfuerzo importante por mantenerse bien físicamente la verdad es que ha pegado un cambio importante parece que está jugando está jugando bien y de hecho está líder del circuito y bueno yo creo en cuanto la acompaña un poco la suerte con el Paz seguro que el momento que tenga oportunidad de jugar un alz o de jugar alguna previa tal va a estar por ahí seguro sí es un buen jugador Víctor lo conoce muy bien es amigo personal además de él ¿verdad? sí muy buen jugador y es muy concentrante en su trabajo y la verdad que está más arriba de lo que está ahora mismo que es muy buena persona sí sí lo es sí dos minutos despediros decir lo que queráis yo ya veis están metiendo el acelerador como el tema del circuito el tema del año que es un gran circuito la verdad que hay muchas pruebas cuando estamos en los días ya tenemos esos siete pero estamos estamos siguiendo los pasos del circuito de Madrid porque es un plan de los jugadores que es un ángeles y nos vamos para escuchar para esos días y luchar para ayudar a los jugadores oye no se te ha oído muy bien te digo la verdad no se te ha oído muy bien yo por lo menos bueno lo que ahora lo que hago decir es que estamos siguiendo los pasos del circuito de Madrid porque es un gran circuito circuito y la verdad que es muy complicado encontrar el fosso con el trato de profesionales y que la verdad lo que está haciendo en Madrid es es para que se subrió la verdad que un aplauso y un 10 sí, sí está lleno siempre está lleno y además hay premios más que razonables para lo que es que al fin y al cabo como dice Carlos empezó como una pool y es el que está moviendo el golf en España porque es que no hay nada más así potente una pena una pena Carlos Vélez recuérdanos algo de lo que hay para este fin de semana están jugando el golf en España el golf en el golf si es el ejemplo no sé si es Núria Oiturríos o Iturríoz no lo tengo todavía claro pues si queréis con eso 10 minutos Víctor se va a cenar con su mujer y lo celebra ¿vale? vale oye que llegues bien a casa Carlos Marín gracias por estar ahí por segunda vez en la semana te tengo hecho la puñeta tu tocayo Carlos Vélez búscate unos pinganillos echando leches y Víctor yo creo que tú también unos pinganillos porque el único que se le veía bien hoy era Carlos Marín gracias por estar los tres ahí gracias a todos hasta luego chau señoras, señores gracias por estar ahí y hasta el programa que viene que será la semana que viene ya cuídense ah mira y ahí va conduciendo adiós adiós hasta luego chau, chau, chau perfecto hecho coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 550.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 500 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports and golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con suscríbete te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Antequera Golf mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía diseñados por José María Cañizares par 72 y slope 145 es un campo exigente ecológico y rodeado de especies protegidas venga juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com teléfono 951-060-354 urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 diseñado por Ramón Espinosa a 30 minutos de Madrid un entorno privilegiado con amplias calles y grines factor clave para realizar un gran resultado un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador además su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración en un ambiente relajado con espectaculares vistas al campo de golf te esperamos www.golfdevaldeluz.com teléfono 949-10-0233 Guadalajara España Ven a Golf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador, exigente, noble, amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur ¡Te sorprenderás! Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión